Hola, muy buenos días. Para finalizar con el tema de patología cervical, terminaremos hablando del manejo, etipificación, tratamiento del cáncer cervicuterino. Como vimos en presentaciones anteriores, la vacuna contra el BPH, la detección con pruebas de BPH a mayor escala son prometedoras en disminuir la incidencia del cáncer cervicuterino. Sin embargo, estas intervenciones tomarán algunos años para mostrar su impacto. Mientras tanto, se agregan más de medio millón de casos nuevos cada año en el mundo. Una sola modalidad de detección nunca será universalmente aplicable, pero es posible adaptar medios rentables de detección de cáncer cervicuterino a cada país. La estrategia de detección elegida debe ser factible, simple, segura, precisa, aceptable y de fácil acceso para mujeres en mayor riesgo. A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los cánceres más comunes entre las mujeres, siendo el cuarto más común después del cáncer de mama, colorectal y de pulmón. En el 2012 se estimó que había aproximadamente 527.600 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, con 265.700 muertes al año. La mayoría de los nuevos casos y las muertes ocurren en regiones de bajos recursos. El hecho de que el cuello uterino se pueda visualizar y muestrear fácilmente y se pueda tratar con congelamiento y quemando con pocas o ninguna anestesia ha contribuido a la comprensión de la historia natural de este cáncer, junto con el desarrollo de técnicas simples de detección y prevención para pacientes ambulatorios, de los cuales hablamos en seminarios anteriores. El cuello del útero es la parte más baja del útero y esta es una estructura cilíndrica compuesta de estroma y epitelio. La parte intravaginal, el ectocervix, se proyecta hacia la vagina y está recubierta por un epitelio escamoso. El canal endocervical se extiende desde el orificio interno en la unión del útero hasta el orificio externo que se abre hacia la vagina y está revestido por un epitelio columnar. Casi todos los casos de carcinoma cervical se originan en la zona de transformación de la mucosa ecto o endocervical. Como hemos visto, sabemos que se reconoce que el cáncer de cuello uterino es el resultado poco frecuente a largo plazo de una infección persistente del tracto genital por uno de los aproximadamente 15 tipos de BPH de alto riesgo. De los 530.000 nuevos casos de cáncer cervical estimados anualmente, el BPH 16 y el 18 representan el 71% de los casos, mientras que los tipos de BPH 31, 33, 45, 52 y 58 representan el otro 19% de los cánceres cervicales. Casi el 90% de las infecciones por BPH incidentes no son detectables dentro de los primeros dos años a partir de la adquisición de la infección y persisten solo en una pequeña proporción. Aún no se sabe si el virus se elimina por completo o permanece latente en las células basales con un potencial de reactivación. Se sabe que solo un 10% de todas las infecciones se vuelven persistentes y estas mujeres pueden desarrollar lesiones precancerosas cervicales. Es esencial que todos los cánceres se confirmen mediante un examen microscópico. Se clasifican como carcinoma de cuello uterino si el carcinoma primario está en el cuello del útero. Los tipos histológicos descritos en el 2014 por la Organización Mundial de la Salud son el carcinoma escamoso en un 80 a un 85%, el adenocarcinoma en un 10 a un 12%, también tenemos el adenocarcinoma de células claras y en menor frecuencia el carcinoma ceroso, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células vítreas, carcinoma adenoide quístico, carcinoma basal adenoide, carcinoma de células pequeñas y carcinoma indiferenciado representando todas estas últimas en conjunto un 3 a un 5%. También es importante tener presente el grado histológico, el cual será GX en caso de que no se puede evaluar el grado, G1 en caso de estar bien diferenciado, G2 en caso de estar moderadamente diferenciado y G3 en caso de estar pobremente indiferenciado. El cáncer de cuello uterino se propaga por extensión directa principalmente al parametrio vagina, útero y los órganos adyacentes, es decir vejiga y recto. La segunda vía de diseminación es la vía linfática a lo largo de los ganglios linfáticos regionales, ilíaco externo e interno, la fosa obturatriz y desde allí a los ganglios paraórticos comunes. Las metástasis a distancia y a los pulmones, el hígado y el esqueleto es por vía hematógena y es un fenómeno más tardío. Antes la estadificación FIGO se basaba principalmente en el examen clínico. Con la adición de ciertos procedimientos se pudo cambiar la estadificación en el 2018, esto permitió la obtención de imágenes y hallazgos patológicos cuando estén disponibles para asignar la etapa. En esta tabla vemos la estadificación, en el estadio 1 tenemos que está confinado al cuello del útero, no se debe tener en cuenta la extensión al cuerpo uterino. En el 1A el carcinoma invasor puede diagnosticarse solo por microscopía con una profundidad máxima de invasión de menos de 5 milímetros. En el 1A1 la invasión estromal es menor a 3 milímetros de profundidad, en el 1A2 la invasión estromal es entre 3 a 5 milímetros de profundidad, en el 1B el carcinoma invasor tiene una profundidad mayor o igual a 5 milímetros pero la lesión está limitada al cuello del útero. En el 1B1 el carcinoma invasor es mayor o igual a 5 milímetros de profundidad de invasión estromal y menor a 2 centímetros en su diámetro mayor, en su diámetro mayor. El 1B2 es un carcinoma invasor entre 2 a 4 centímetros de diámetro mayor, el 1B3 es un carcinoma invasor mayor o igual a 4 centímetros de dimensión, el estadio 2 el carcinoma invade más allá del útero pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni en la pared pélvica, el 2A tiene compromiso limitado a los dos tercios superiores de vagina sin compromiso parametrial, el 2A1 es un carcinoma invasor menor a 4 centímetros en su mayor dimensión, el 2A2 es un carcinoma invasor mayor a 4 centímetros en su mayor dimensión, el 2B tiene una afección parametrial pero no hasta la pared pélvica, el estadio 3 es el carcinoma que involucra el tercio inferior de la vagina y o se extiende a la pared pélvica y o causa hidronefrosis o falla renal y o involucra ganglios linfáticos pélvicos y o aórticos, este se subdivide en estadio 3A que es el carcinoma invasor que afecta al tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica, el 3B que tiene extensión a la pared pélvica y o hidronefrosis o falla renal y el estadio 3C que tiene compromiso de ganglios linfáticos y o paraórticos independiente del tamaño y la extensión del tumor, esta a su vez se subdivide en 3C1 si tiene metástasis en ganglios linfáticos pélvicos y 3C2 si tiene metástasis en ganglios paraórticos y finalmente el estadio 4 donde el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis y ha afectado a la mucosa de vejiga o recto, esto comprobado por biopsia. En el estadio 4A la propagación a órganos pélvicos adyacentes y en el estadio 4B la propagación a órganos a distancia. Tenemos que el factor pronóstico más importante es el estadio clínico, en esta tabla se grafica la supervivencia a 5 años según el estadio, la supervivencia global en pacientes tratadas adecuadamente es de un 65% a 5 años. En cuanto a la incidencia de los ganglios pélvicos según el estadio, vemos en esta tabla cómo aumenta significativamente según el estadio avanza. Tenemos que en un estadio 1 a 2 la incidencia de encontrar ganglios pélvicos positivos es de un 2 a un 8% y en estadios más avanzados 3 o 4A tenemos hasta un 50% o mayor a un 50% de detección de ganglios pélvicos positivos y hasta un 25 o un 30% de ganglios positivos para aórticos. Evaluación diagnóstica. En la enfermedad microinvasora va a corresponder a los estadios 1 a 1 y 1 a 2. El diagnóstico se realiza mediante el examen microscópico de un procedimiento de decisión electroquirúrgica con ASA o una muestra de biopsia en cono que incluye toda la lesión. También se puede hacer una muestra de traquelectomía o histerectomía. La profundidad de invasión no debe ser mayor a 3 milímetros o 5 milímetros respectivamente y desde la base del epitelio ya sea escamosa o glandular de la cual se origina. La dimensión horizontal no se considera en la revisión 2018 ya que está sujeta a muchos errores. Se debe tener en cuenta la invasión del espacio linfovascular. Esto no altera la etapa pero puede afectar el plan de tratamiento. La extensión del cuerpo uterino tampoco se toma en cuenta con fines de estadificación ya que en sí misma no altera ni el pronóstico ni el manejo. Se deben informar los márgenes negativos para la enfermedad. Los factores pronósticos más importantes en la enfermedad microinvasora para compromiso ganglional, recurrencia y muerte son la profundidad de invasión estromal, el compromiso linfovascular y el tamaño tumoral y los márgenes de sección. En caso de lesiones visibles una biopsia por punción generalmente puede ser suficiente pero si no es satisfactoria se puede requerir de una biopsia de asa pequeña o un cono y la evaluación clínica va a ser el primer paso en la asignación de la estadificación. La evaluación de imágenes ahora se puede usar además del examen clínico donde los recursos lo permitan. La estadificación revisada permite el uso de cualquiera de las modalidades de imágenes de acuerdo a los recursos disponibles, es decir, el ultrasonido, la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, el PET-CT para proporcionar una información sobre el tamaño del tumor, el estado ganglionar, la diseminación local o sistémica. La resonancia magnética es el mejor método de evaluación radiológica de los tumores primarios mayores a 10 milímetros. También se ha demostrado que el ultrasonido tiene una buena precisión diagnóstica en manos de expertas. Las imágenes tienen la ventaja y la capacidad de identificar factores pronósticos adicionales que pueden guiar la elección de la modalidad de tratamiento. El objetivo es identificar el método más apropiado y evitar la terapia dual con cirugía y radiación ya que tiene un potencial de aumentar considerablemente la morbilidad. El tratamiento del cáncer de cuello uterino es principalmente la cirugía o radioterapia o la quimioterapia que también es un complemento valioso. La cirugía es adecuada para etapas tempranas donde la iconización cervical, la histerectomía simple total o la histerectomía radical se pueden seleccionar de acuerdo a la etapa de la enfermedad y el grado de propagación del cáncer cervical. En esta tabla se muestran los tipos de histerectomía radical según Piper y Kerle. Tenemos que la tipo 1 o tipo A es la histerectomía simple extrafacial, la tipo 2 o B es la histerectomía radical modificada que incluye la disección de ureter en su punto de entrada vejiga, exéresis de la vagina superior, tejido paracervical y mitad medial del parametrio y útero sacro. La tipo 3 o histerectomía radical que incluye la exéresis del estercio superior de la vagina, pariametrio y útero sacro en su totalidad con ligadura de vasos uterinos en su origen. La Kerle hace la diferenciación entre C1 y C2 y esto incluye una preservación nerviosa. La tipo 4 o histerectomía radical extendida es una tipo 3 pero con exéresis de las tres cuartas partes de la vagina y finalmente la tipo 5 o exanteración pélvica que incluye el ureter terminal y o resección parcial de vejiga o recto. Esta última se ha dejado de lado debido a su alta morbi mortalidad sociedad. Manejo por etapas. En la etapa 1 a 1 el tratamiento se completa con conización cervical en mujeres que desean fertilidad. En mujeres que han completado la maternidad o mujeres de avanzada también se puede recomendar la histerectomía extrafacial total. Se puede elegir cualquier ruta, es decir, abdominal, vaginal o laparoscópica. En caso que haya invasión del espacio linfovascular o las células tumorales estén presentes en el margen quirúrgico, se debe considerar la linfadenectomía pélvica junto a la histerectomía radical modificada. En la etapa 1 a 2, puesto que hay un pequeño riesgo de metástasis en ganglios linfáticos en estos casos, el tratamiento de elección será la histerectomía radical modificada Paiver 2 más una linfadenectomía pélvica. En casos de bajo riesgo, la histerectomía simple o la traquelectomía con linfadenectomía pélvica o evaluación de ganglios linfáticos sentinelas, puede ser un tratamiento quirúrgico adecuado. Cuando la paciente desee fertilidad, se le puede ofrecer una conización cervical con linfadenectomía pélvica laparoscópica o traquelectomía radical abdominal con linfadenectomía pélvica, teniendo en cuenta que ésta tiene un riesgo de recurrencia de un 2 a un 5%. En casos de adenocarcinoma es mayor, por lo cual no es posible ofrecer un tratamiento conservador. La técnica del ganglio sentinela surge de la idea que éste será el primer ganglio en recibir la enfermedad metastásica. Se realizará idealmente con la intención de evitar una linfadenectomía pélvica con la morbilidad que ésta implica. Ha demostrado cifras de detección de un 96% con una bilateralidad de un 85% por 300% cuando se utiliza atención con verde de indiocianina, el cual se inyecta para cervical a las 13 a las 9 con una marcación con un medio radioactivo como es el tecnesio. Mediante la laparoscopía y con un filtro de luz se identifica el ganglio y se reseca. De no identificarse en uno de los lados, se debe realizar la linfadenectomía completa de ese lado. La técnica de ultrastaging ha ayudado a mejorar la detección de micrometástasis, pero ésta debe estar validada por el servicio de anatomopatología. El tratamiento quirúrgico es la modalidad preferida en las lesiones de estadio 1B1, 1B2 y 2A1. Por lo general consistirá en la histerectomía radical tipo C con una linfadenectomía pélvica completa. En la etapa 1B1 se considera de bajo riesgo si tiene un diámetro de tumor inferior a 2 centímetros, invasión del estroma cervical inferior a 50% y sin ganglios linfáticos sospechosos en imágenes. En estos casos se puede considerar la histerectomía radical modificada. La linfadenectomía pélvica siempre debe incluirse debido a la alta frecuencia de afectación de los ganglios linfáticos. Se recomienda un procedimiento quirúrgico conservador del nervio pélvico en pacientes sometidas a histerectomía radical en la medida que se mantenga la curabilidad radical, ya que las lesiones intrapélvicas de los nervios autónomos a menudo conducen a un deterioro de la micción, defecación, función sexual y con su consecuente deterioro en la calidad de vida posoperatoria. En mujeres jóvenes que desean preservar la fertilidad se puede realizar una traquelectomía radical, indicada para tumores en estadios 1B1 que miden menor o igual a 2 centímetros de diámetro mayor. Cabe destacar que también es una opción de tratamiento en pacientes con estadios 1B2 y 2A1 la quimioradiación logrando sobrevidas similares en ambos tratamientos. Se debe valorar caso a caso en base a los factores clínicos, anatómicos y sociales de la paciente. Una vez realizada la cirugía existen criterios para definir si la paciente requerirá radioterapia posterior. Están los criterios mayores que son el compromiso linfovascular, tener márgenes positivos o parámetros positivos. Si presenta uno de estos, la paciente requerirá tratamiento con radioterapia. Y también están los criterios intermedios que son el tamaño tumoral, la invasión estromal o la invasión linfovascular. Si tiene cualquiera de estas combinaciones, también requerirá radioterapia posquirúrgica. Se ha demostrado en el estudio de Peters en el año 2000 que estas pacientes se benefician más si se le agrega quimioterapia a esta radioterapia. Es importante recalcar que la valoración de la paciente previa a cualquier intervención debe ser acuciosa y si se sospecha que esta requerirá radioterapia, se debe privilegiar como primera línea, ya que logrará sobrevidas similares con una tasa menor de morbilidad asociada. En los estadios 1B3 y 2A2, los tumores son más grandes. La probabilidad de factores de alto riesgo como ganglios linfáticos positivos, parámetros positivos o márgenes quirúrgicos positivos, aumentan el riesgo de recurrencia y la probabilidad de requerir radiación adyuvante después de una cirugía. Otros factores de riesgo que aumentan el riesgo de recurrencia pélvica, incluso cuando los ganglios no están involucrados, van a incluir el diámetro más de 4 centímetros, la invasión linfovascular y la invasión del tercio externo del estroma cervical. En tales casos, la radiación pélvica completa adyuvante reduce la tasa de falla local y mejora la supervivencia libre de progresión en comparación con los pacientes tratados con cirugía sola. La quimiorradiación concomitante basada en platino es la opción de tratamiento preferida para las pacientes en estadios 1B3 y 2A2. Se ha demostrado que el pronóstico más favorable con quimiorradiación en lugar de radioterapia sola y terapia adyuvante posoperatoria. En términos de supervivencia general, supervivencia libre de progresión, recurrencias locales y a distancia. En etapas 2B, 3A, 3B y 3C, la quimiorradioterapia es el tratamiento recomendado. La quimioterapia concomitante con cisplatino a 40 miligramos por metro cuadrado una vez por semana durante la radioterapia externa con 5 a 6 ciclos. La radioterapia externa pelviana con 4.500 a 5.000 grays en fracciones de 25 a 28 y en el caso de estadio 3A debe incluir el tercio inferior de vagina y los anglos inguinales más un BOST de sobreimpresión en el parámetro comprometido de 1.000 a 1.400 grays. La braquiterapia endocavitaria debe completar hasta 8.500 a 9.000 grays. En los casos que no se puede hacer la braquiterapia se realiza un BOST con radioterapia externa para completar la dosis de 6.000 a 7.000 grays a nivel central. En caso de compromiso de linfonodos paragórticos se debe extender el campo de radiación. En raras ocasiones las pacientes con enfermedad en estadio 4A pueden tener solo una enfermedad central sin afectación de la pared lateral de la pelvis o diseminación a distancia. En tales casos o en casos de recurrencia se puede considerar la exanteración pélvica pero generalmente tiene mal pronóstico y una alta tasa de mortalidad asociada al procedimiento por lo cual éste ha sido dejado de lado. Las alternativas de tratamiento en estas pacientes deben discutirse caso a caso en un comité oncológico. Tenemos la radioterapia o la quimioterapia, la exanteración pélvica, la radioterapia paliativa en pacientes con un bajo performance status y los cuidados paliativos. Existe evidencia de terapia alguna que permita curación de pacientes en estadios 4B. No obstante a menudo es necesario paliar el dolor y el sangramiento vaginal y mejorar la calidad de vida. En esta condición es indispensable la evaluación del dolor y síntomas concomitantes y la adquisición de fármacos analgésicos. Así como también la radioterapia paliativa. Lo mismo es aplicable en aquellas pacientes que desarrollen residuos post tratamiento ya sea locales o a distancia. La radioterapia es útil como tratamiento paliativo y consigue aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Se utiliza en campos reducidos, en tumor local y o en las metástasis utilizando fraccionamiento adecuado a la expectativa de vida de cada paciente. 800 grays en una fracción, 2000 en 5 fracciones o 3000 grays en 10 fracciones. Las pacientes con cáncer de cuello uterino metastásico o recurrente comúnmente presentan síntomas. El papel de la quimioterapia en tales pacientes es paliativo con el objetivo principal de aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida. El objetivo de la radiación es dañar la molécula de ADN de las células tumorales y de esta manera impedir que puedan seguir multiplicándose. Existen dos tipos de radioterapia divididas en la forma de cómo se entrega. Está la teleterapia o radioterapia externa donde se utilizan máquinas emisoras de fotones o electrones que se dirigen al tumor desde fuera de la paciente y está la brachiterapia o radioterapia interna en la que se ponen fuentes radioactivas dentro del cuerpo de la paciente. Además de su papel curativo, la radioterapia también se puede usar como terapia adjuvante para pacientes operados para prevenir recurrencias locoregionales, aunque como ya les había mencionado se desaconseja el papel de la modalidad dual y también se puede utilizar como terapia paliativa para aliviar síntomas en pacientes con enfermedad incurable avanzada. La radioterapia con intensidad módula A es una radioterapia más moderna que se utiliza, que utiliza programas computacionales para planificar tratamientos y dirigir y focalizar la radiación en las zonas de interés sin que otros órganos sufran la toxicidad de la radiación, reduciendo la morbilidad asociada y hay estudios retrospectivos que han visto que mejora la sobrevida libre de enfermedad. También tenemos que la limitante en estos casos es el costo y la disponibilidad de la radioterapia de intensidad módula. Existen otras formas de reducir las complicaciones y esto es el timing que ha demostrado que el tratamiento de quimioradioterapia más fraciterapia se debe completar en un máximo de ocho semanas. En pacientes operados también es importante, el tratamiento debe comenzar en un máximo de ocho semanas desde la cirugía. En esta imagen podemos apreciar la diferencia entre la radioterapia convencional y la radioterapia de intensidad módula, viendo que esta última es mucho más focalizada a la zona de interés. La evidencia respalda un beneficio claro de agregar quimioterapia a la radioterapia, con un riesgo relativo de un 0,5 a un 0,7 por ciento. Por lo tanto, el riesgo de falla se reduce en un 30 a un 50 por ciento, mejorando así la sobrevida. La quimioterapia sin radioterapia no ha demostrado un beneficio. De hecho, la quimioterapia más cirugía sola aumenta un 40 por ciento el riesgo de falla de tratamiento. En cuanto al seguimiento, se realiza con pruebas de pava nicolau y tacto recto vaginal cada tres meses durante dos años. Luego se recomienda cada seis meses durante los próximos tres a cinco años. En caso de microinvasión, el paciente puede volver a los programas de detección de rutina de acuerdo con las pautas nacionales. Y en caso de tener un carcinoma invasor, se continúa con un control clínico anual a partir del quinto año en adelante. En este esquema podemos ver un resumen del manejo por etapas en las distintas opciones terapéuticas que se ofrecen. Tenemos en rojo la opción terapéutica de preferencia en cada una de estas etapas y se las dejo acá para que puedan hacer una revisión con calma de ella. A modo de conclusión, volver a recordar que el cáncer cervicuterino es un cáncer prevenible. Para esto, las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria son de vital importancia. Los avances tecnológicos han permitido un mejor cribado en pacientes de riesgo, pero se debe balancear esto con el sobretratamiento y las derivaciones innecesarias que implican costos en salud. El cáncer cervicuterino representa el 7,5% de todas las muertes por cáncer femenino. Cada dos minutos muere una mujer por cáncer cervicuterino en el mundo. Sabemos que el factor pronóstico más importante será la etapa del cáncer cervicuterino. En etapas tempranas, la cirugía es la mejor opción, pero también es posible la radiación en pacientes que no se puedan someter a cirugía. En etapas avanzadas, la quimio-radiación será nuestra mejor opción. Volver a recalcar la importancia de buscar tener solo un tratamiento para disminuir la morbilidad en estas pacientes. También en pacientes con enfermedad avanzada es imprescindible el manejo paliativo para mejorar los síntomas asociados. Y finalmente, un seguimiento estricto dentro de los plazos establecidos va a disminuir la probabilidad de no pesquisar a tiempo una recurrencia. Muchas gracias.